Las cuatro increíbles condiciones que puso Choa para regresar a la América Memo Choa ha sido oficialmente anunciado como nuevo refuerzo bomba de la América Y créanos, no fue nada fácil convencerlo de que regresara Pues después de siete años en Europa, está a punto de recibir el maldito pasaporte comunitario Que tantas puertas le cerró Sin embargo, como el América le cumplió cada una de sus condiciones Simplemente no les pudo decir que no ¿Quieres saber cuáles fueron esas cuatro condiciones que le puso Memo a Lame para regresar de nuevo al nido? Entonces, quédate con nosotros Ya sabes que en la gambeta siempre tenemos la mejor información al instante Número 4 Una mansión digna del portero titular del trí en Cuernavaca Ni Memo ni su familia quieren pasar a puros con una mudanza desde Europa Y mucho menos perder tiempo en buscar una casa donde vivir Es por eso que Choa le ha solicitado a la directiva americanista Que sean ellos quienes se encarguen de darle una mansión amplia, lujosa y muy bien ubicada en Cuernavaca Pues Memo ha decidido vivir allí por encima de la Ciudad de México por seguridad Tal y como lo reportó Luis Omar Tapia de TUDN Donde prácticamente solo tengan que llegar los miembros de su familia a habitarla Y con esto, hacer menos traumático el cambio de residencia de Europa a México Y de hecho, en caso de que no les guste a su familia vivir allí, entonces... Número 3 Un departamento en Estados Unidos Así es, Memo tiene el temor de que su esposa francesa y sus pequeños hijos No se habitúen a vivir en México Y a la fama que tiene el guardameta en su propio país Por lo que quiere tener un plan B en caso de que esto suceda Y esto significaría que su familia viva en la Unión Americana Por lo que dentro de la negociación Ochoa solicitó al Club América un lujoso departamento en Los Ángeles Número 2 Garantías de la seguridad de su familia De nada le servirá a Ochoa y a su familia unas increíbles mansiones Si no pueden tener su seguridad garantizada Pues el propio Memo, en diversas entrevistas en el pasado Ha confesado que una de las principales razones de por qué quería seguir en Europa Era precisamente porque allá él y su familia se sentían seguros y tranquilos En cambio, para nadie es un secreto que las condiciones de nuestro país Pues no lo son tanto Ni para él ni para nadie Por lo que es un tema que le preocupa bastante al arquero tricolor Así que el Club América tendrá que echar mano de cuerpos de seguridad especial O alguna otra estrategia importante para cuidar a esta acaudalada familia Y cuando digo acaudalada, lo digo en serio Todo gracias a la condición número 1 que le puso a Lame Número 1 Ser el mexicano mejor pagado de la Liga Memo está consciente que una vez que llegue a la Liga MX Se convertirá de lleno en el jugador más mediático de todo México Y es que ningún otro futbolista, el que me digan Tiene más arrastre que Paco Memo Y para muestra, sus redes sociales Donde es el que más followers tiene de lejos Por lo que este dato, sumado a su gran calidad bajo los tres palos Que ha demostrado a lo largo de dos periodos mundialistas con el Tri Y en sus clubes Donde en repetidas ocasiones ha sido nombrado el mejor jugador de sus equipos Como en la última temporada con el estándar de Lieja Le dan los argumentos suficientes Como para ser el mexicano mejor pagado de la Liga Es por eso que Memo ha solicitado un sueldo Que según Infobae rondaría en los 4.5 millones de dólares anuales Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima Y tú, ¿crees que Memo Choa hizo bien en pedir Todas estas condiciones a la América para regresar al nido? ¿O crees que sí se le pasó de espuma a su chocomil? O sea, ¿no?